Todos los días te recuerdo, mi señor. Todos los días. Si faltas tú, no volverás más, mi amor. No volverás, tal vez, mi alma se angustia deversa en ti, mujer. La noche con su manto y agua reina oscurida, aviva los pesares tan gordos que vi. El sol tras delgadera se muere como mi alma, tan triste, tan lejos, 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 tan lejos. Que lejos de mi tierra estoy, un cielo azul. Que triste mi alma está, tal vez, si faltas tú, no volverás más, mi amor. No volverás, tal vez, mi alma se angustia deversa en ti, mujer. La noche con su manto y agua reina oscurida, aviva los pesares tan gordos que vi. Y el sol tras delgadera se muere como mi alma, tan triste, tan lejos, 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 tan lejos. Y el sol tras delgadera se muere como mi alma, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos. Y el sol tras delgadera se muere como mi alma, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos. Gracias.